¡Suscríbete al canal! En primer lugar tenemos, como les decía, el presidente como coordinadora de los agentes Comunidad de Salud, pues la señora Toribia Cisneros y seguidamente tenemos la agente Comunidad responsable del área de vigilancia, la señora Eva, en el área de juego tenemos la señora Toribia y en el área de aseo tenemos la señora Luzmila y en el área de nutrición tenemos la señora Reina y la señora Dina. Seguidamente también vamos a dar las palabras en este caso a la coordinadora de los agentes Comunidad de Salud para decirnos cómo viene funcionando, cómo viene desarrollando las atenciones, los días, en este caso miércoles y sábados. A ver, señora Toribia. Bien, señores visitantes, una vez más voy a dar mi palabra solamente para decirles, para hacerles conocer que este local que ven es nuestro centro de promoción, vigilancia comunal. Aquí nosotras, las agentes acompañados por los especialistas, hacemos las sesiones demostrativas para nuestros niños en parte nutrición. No solo hacemos esas sesiones en parte nutrición, también hacemos las estimulaciones tempranas en área de juego y de igual forma hacemos las atenciones personalizadas a los niños y damos orientaciones a las mamás que asisten, que acompañan a sus niños en el momento de la estimulación, como también las agentes encargadas en cada área realizan sus respectivos trabajos que hoy en estos momentos apreciarán como realizan y seguramente nos darán algunas observaciones, sugerencias de nuestro trabajo. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ante todo muy buenos días de nuevo, le damos la bienvenida a nuestro centro de promoción y vigilancia comunal. Como ustedes han visto, señores profesionales, los centros de vigilancia que hemos implementado en las cuatro comunidades es muy diferente a los centros de vigilancia comunal que han implementado para cumplir las metas de los planes iniciativos. Entonces, este centro para nosotros es una escuela rural, acá hay currícula, hay metodologías, hay estrategia de trabajo. ¿Quiénes son los docentes? Para nosotros son las agendas. Y quiero aclarar, ellas son agentes comunitarios, como ven, son madres de tinga, voluntarias, preparadas para atender a los niños menores de cinco años. No son promotores de salud, sino son agentes comunitarios. Entonces, como ustedes ven, la administración del centro de promoción. Bueno, primero, hemos empezado por lo que es área de vigilancia. Eva es la que conduce área de vigilancia. Las madres llegan con un cuaderno y con su tarjeta CRE y su chispita, y ella en la tele va a registrar. Estamos agilizando también un software para que con su DNI ya salga toda la historia del niño. Entonces, es área de vigilancia. Eva no solo hace eso, sino también ve, como ustedes ven, en su mapeo, ve también la lectura de lo que es del área nutricional de los niños. Ella ya sabe por qué están en rojo, en verde, en amarillo, etc. Entonces, recibamos con fuertes aplausos a Eva. Una vez que el niño pasa, o sea que nuestra idea es que aquí esté madre-niño. Cuidamos mucho ese binomio, madre-niño, o si no, padre y el hijo. Una vez que esté en el área de vigilancia, pasa al área de juego. Esta es nuestra área de juego, como ustedes ven, totalmente equipado. Lo hemos llamado área de juego porque hay un dilema. Los educadores de educación temprana, nosotros llamamos estimulación temprana, pero también en salud lo llaman DIC, desarrollo integral temprano. Para que no exista ese dilema, nosotros lo hemos llamado área de juego. El área de juego también tiene su respectivo banner. Hemos enfatizado área mental, comunicación, social, cognitivo. Y también tenemos los juguetes de acuerdo a la edad y de acuerdo al área de desarrollo. Una vez que esté el niño en área de juego, pasa a lo que es área de aseo personal. El área de aseo personal empezamos por el tema de reconocimiento del cuerpo, la importancia de cuidar el cuerpo de manera integral. Tiene su respectivo banner para que la gente, si es que le falta alguna información, pueda guiarse. Y no solo reducimos en lo que es lavado de manos, sino son todas las técnicas de aseo personal. El aseo integral, cepillado de dientes, lavado de manos, etc. Todas las técnicas. Entonces, recibamos también con fuertes aplausos a Toribia, a Dina y a Luis Mila, que están en área de juego, área de aseo personal. Culminamos en lo que es área de nutrición. Como ustedes ven, ven a Reina y a la señora Corina. Las que hacen ellas son, aquí preparan los alimentos de acuerdo a la edad, y ellas sirven a los niños, motivan a los niños para que puedan consumir los alimentos. Pero el fin último del área de nutrición es que los niños se vayan comiendo sus chispitas, y es que están consumiendo chispitas. Entonces, como lo ha dicho Toribia, en este centro de vigilancia no solo hacemos sesiones. Porque las normas técnicas de salud dicen que un centro de vigilancia sirve para hacer dos cosas. Sesiones en nutrición y sesiones en juego o dientes. Pero nosotros lo hemos incluido o lo hemos mejorado en cuatro áreas. Área de vigilancia, área de juego, área de aseo personal y área de nutrición. Como ustedes ven, es una estrategia de trabajo. Como lo decía la doctora, no es que todos somos de la ONG. Todos somos de la ONG, pero Yoni es un profesional de salud que se ha sumado. Entonces, para comentarles, para que nos entiendan un poquito, este proyecto empezó el año pasado aproximadamente en el mes de agosto. Y recién ese mes también se empezó a refaccionar este ambiente porque es una casa comunal antigua. Se demoraron como siete meses en refaccionar. Hasta eso, el proyecto ya figuraba siete meses de ejecución. Este centro está funcionando solamente desde el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en seis meses prácticamente, hemos visto grandes avances, grandes cambios. Para nosotros fue difícil sensibilizar a las mamás sobre la importancia del trabajo voluntario, pero ellas son madres voluntarias, están trabajando aquí. Y también hemos trabajado la residenta con cuatro especialistas. Había un profesional que netamente se ha especializado y netamente ha enseñado a la señora Eva que es vigilancia comunal, que es vigilancia nutricional. Freddy todavía lo tenemos. Freddy es especialista en estimulación temprana. Él es lo que se ha encargado de trabajar, enseñar todo lo que es estimulación temprana y para que ellas sepan cómo hacer el trabajo en esta área. Johnny es profesional de salud. Él se ha encargado también de dar mucho punche acá en lo que es nutrición porque no sabíamos qué alimento hay que darle de acuerdo al grupo etario, frecuencia, etc. Y teníamos otro compañero que también era educador que se ha especializado en lo que es área de aseo. Entonces, inicialmente hemos trabajado agente con su especialista por área. Pero ahora vemos que nuestros agentes ya no nos necesitan a los especialistas. Con nosotros o sin nosotros, con el apoyo de salud, siguen haciendo sus trabajos. A esto nosotros le llamamos no sesión solamente, sino atención a los niños de 0 a 5 años. Es una atención personalizada. Vamos a ver algunos niños que van a venir y vamos a observar de manera muy silenciosa cómo hacen su trabajo porque aquí en este centro de vigilancia nosotros estamos resumiendo todos los indicadores de familia saludable, todos los indicadores de comunidad saludable. Por ejemplo, si hablamos de consumo de agua segura, nosotros aspiramos al consumo de agua hervida. Acá los niños se van a ir consumiendo agua hervida, lavado de manos, juego. Todo lo que ustedes ven es el resumen de familia y comunidad saludable. Más adelante iremos explicándoles por qué. Entonces vamos a empezar con las atenciones. Muchas gracias y ánimo a las chicas.